Bueno, a las 7 de la mañana y así está la bajada del puente ferro carretero, con las luces apagadas del lado de Viedma. Las de Patagones siguen las 18 farolas quemadas y nadie toma carta en el asunto desde hace 6 meses, pero acá, desde hace algunos días, es casi habitual ver por largo rato las luces apagadas. Por ejemplo, hoy a las 7 de la mañana.